África Zavala África Zavala, en espera de trabajo fuera de México, Ciudad de México, Notimex. África Zavala aseguró que este año es el mejor que ha tenido en proyección nacional e internacional gracias a las series Atrapada y la jefa del campeón que le dieron la oportunidad de salir de los tradicionales personajes de las telenovelas, por lo que espera que 2019 le depare proyectos fuera de este país. En entrevista, destacó que en especial Atrapada la proyectó como una actriz fuerte, decidida, arrojada, apasionada y temeraria. Tengo buen sabor de boca, ambos proyectos me gustaron mucho, que espero que los que vengan sean mejores o igual que Atrapada y la jefa del campeón. Mi relación con Televisa está en óptimas condiciones, y ahora que ya no hay exclusividad los actores tenemos que comer y buscamos el trabajo en otras partes. Lo único desagradable es cuando un mismo actor coincide con dos programas distintos en diferentes televisoras. La actriz dijo que es una mujer soltera muy satisfecha con lo que ha logrado. Soy rara en la vida personal, pero en lo profesional siempre doy el máximo, no me reservo nada. En la vida real puedo decir que el hombre que está en mi vida tiene que hacerme reír y respetarme. De un vistazo dos rodajes África Zavala recordó que la serie Atrapada se grabó antes que la jefa del campeón, que protagonizó junto a Carlos Ferro. Sin problema la relación entre la actriz y Televisa es cordial, aunque en los últimos días salió el rumor de que se irá a Telemundo. ¡Suscríbete al canal!